Bienvenidos a ¿Cómo te visto? Aprende combinaciones de ropa y mucho más. Suscríbete a nuestro canal y toca la campana de las notificaciones. Mira lo que pasa cuando tomas café con el estómago vacío. Relación entre la cafeína y la ansiedad. Existe un vínculo entre la cafeína y la ansiedad que es sumamente difícil de detectar para personas que consumen cafeína regularmente, ya que los síntomas que presentan pueden ser similares. Debido a esto muchas personas que consumen cafeína en exceso padecen de ansiedad en distintos niveles, sin saberlo. Síntomas de tomar café con el estómago vacío. La cafeína es un estimulante que te pone en estado de alerta e impulsa tu energía, al igual que otras bebidas como el té, el chocolate y los energizantes. Cuando se consume en exceso y en ayunas, tu cuerpo podría entrar en un estado nervioso que también acelera el corazón. Y este estado nervioso y la aceleración del corazón, a la larga llevan a padecer de ansiedad constante. Una persona con ansiedad, al sentir su corazón acelerado automáticamente desarrollará un estado nervioso que podría llevarle a un ataque de pánico. Y es probable que ni siquiera identifique que fue por culpa de la cafeína. Porque la cafeína produce mayor ansiedad con el estómago vacío. Esto se debe a que al no tener alimentos en tu estómago, tu cuerpo metaboliza de forma más rápida la cafeína, haciendo que entres en un estado de nerviosismo y tu corazón se acelere mucho más rápido de lo normal. Y si ya sufres de ansiedad, consumir café con el estómago vacío aumenta muchísimo las posibilidades de sufrir un ataque de ansiedad o un ataque de pánico. Así que te recomendamos evitar consumir café con el estómago vacío y si es posible, consumir alimentos ricos en fibra antes de tomar café. Gracias por estar aquí. No olvides en suscribirte a nuestro canal y tocar la campana de las notificaciones.